En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Dijésimo encuentro nacional, decimoquinto internacional de investigación en educación física. Sexto encuentro nacional de extensión en educación física. A 30 años del primer encuentro de investigadores en educación física de Uruguay. 1994-2024. ¿Cómo describirías al ISEF del primer encuentro de investigadores? ISEF en aquel año estaba dentro de un periodo sumamente caracterizado por fuertes cambios. Fue muy efervescente y con muchas transformaciones. Que ya venían del año 88-89, terminando la década del 80, cuando el director de aquel entonces, Néstor Ibarra, armó una comisión que él llamó de planes y programas para que pudiera redactar un nuevo plan de estudios. Con el propósito de que de pronto, bueno, se revisara lo que había, se agregara alguna asignatura nueva, se cambiara alguna de nivel, se modificaran algunas cargas horarias. Esa era un poco la idea, ¿no? Y bueno, en esa comisión en la que yo participé, junto con los profesores Adriana Suburú, Carlos Ferrés y Laura Soberino, ya en la primera reunión que hicimos, entendíamos que no era demasiado pertinente hacer un ajuste, apenas un ajuste, de un plan que estaba vigente, que era el plan 81, que además se había modificado en el 88. Encima íbamos a hacer otra nueva modificación. Sobre todo, no solamente por eso, sino sobre todo porque entendíamos que habían cosas más profundas, como para poder revisar, ¿no? Para empezar, el paradigma en el cual se sustentaba la carrera de profesores, desde sus inicios, desde el primer año que se formó los profesores de Educación Física, hasta ese momento, fíjate que fueron prácticamente 50 años con el mismo paradigma de corte biologista, tecnicista, en donde el cuerpo mecánico había que tratarlo como tal, y donde entendíamos que ya era el momento de hacer una transformación de esa concepción, ¿no? Pasar de un cuerpo mecánico objeto a un cuerpo integrado con la persona, un cuerpo sujeto realmente. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar, hicimos una convocatoria a todo el cuerpo docente, propusimos algunos grandes lineamientos como para empezar a pensar un nuevo perfil de egreso. Y bueno, a partir de ahí fueron dos años de intenso trabajo, donde hubo un compromiso muy fuerte por parte de los profesores, se hicieron hasta... nos fuimos al campamento Artigas, estuvimos un fin de semana largo trabajando, pero trabajando de mañana, de tarde y de noche, todos muy consustanciados, tratando de pensar juntos una nueva concepción, ¿no? Y quiero hacer una aclaración, porque creo que es justo. Esos dos años de trabajo de los profesores fue totalmente honorario. En aquel tiempo se nos pagaban estrictamente las clases que dábamos, punto, nada más. Y fue un esfuerzo muy grande, ¿no? Y luego de publicado ese plan e implementado ya en el año 92, tuvimos dos años más para trabajar con los profesores esa implementación, porque relativamente era bastante sencillo discutir ideas, concepciones, etc. Ahora, llevarlos a la práctica era otra cosa. Y no hay que olvidarse que todo ese proceso se vivió con profesores que habíamos tenido la formación anterior. O sea, proveníamos de aquello que queríamos sacar para construir otro, ¿no? Y claro, eso fue mucho más complejo y mucho más difícil. Había que resignificar las propias prácticas, había que desarrollar nuevos conceptos, y no es fácil, ¿no? Romper tradiciones, formas de dar las clases, contenidos, formas de evaluar. Era toda una revolución en ese momento. ¿Cuál fue tu vínculo con el encuentro? Tengo un lindo recuerdo de ese primer encuentro, de ver con qué preocupación, compromiso, organizaron el encuentro Enrique Lorenzo con sus estudiantes, ¿no? Con una, yo te diría, hasta con un cariño, ¿no? Con una preocupación de que todo saliera presente, porque aparte Enrique era muy perfeccionista. Y a la vez, con esa convicción, ¿no? De hacer lo que estaban queriendo hacer. Y bueno, ese encuentro, yo creo que fue el puntapié inicial de lo que fue y llegó a ser hoy, ¿no? Sin embargo, no tuvo mucha repercusión. Eso fue lo que yo vi, mi percepción. Pienso que no la tuvo como, por lo menos como yo me imaginaba, porque, y esto es una interpretación, ¿no? Tal vez lo que se percibió fue una actividad curricular de una asignatura, o de algunas asignaturas que era investigación. Entonces, los profesores que estaban desarrollando otras disciplinas era como que no, no tenía mucho que ver, ¿no? Con lo que cada uno hacía. Y claro, ese primer comienzo de trabajo y sobre todo, este, muy continuado, preocupado de cada vez hacerlo mejor, y donde, aparte, el contenido de los trabajos que se presentaban empezaron a tener mayor vuelo, ¿no? Y a ver más trabajos, ¿sí? Creo que eso fue acercando un poco más a los profesores del instituto, porque en principio, mayoritariamente, los asistentes eran alumnos, no eran estudiantes, no eran profesores. Y un poco, pensando también, eso que tuviste en el 2008, fuiste viendo crecer eso. Sin duda. ¿Y cómo fue ese proceso de arreglar? Sin duda, sin duda. Fue un, yo diría, un proceso bastante explosivo, muy interesante, en el sentido de que esos primeros pasos tímidos, de alguna manera, cómo se fueron consolidando, no solamente creciendo en cantidad de asistencia, gente interesada que empezó a presentar trabajos, profesores que no tenían formación en el área de la investigación, y sin embargo, hicieron cursos, presentaron trabajos, o sea, hubo toda una movida creciente, muy buena, y bueno, y los alumnos, por supuesto, cada vez se fueron parando, cada vez con mayor solidez, los trabajos, algunos bien interesantes, donde ellos tenían la oportunidad de profundizar en aquellos temas que les interesaba, de sistematizar las propias prácticas, de generar intercambios y debates que poco a poco fueron marcando, y fueron, yo diría, hasta separando un poco ese espacio curricular para generar un espacio verdaderamente académico, previo a la entrada a la universidad, bueno, ya, primero fueron los encuentros y a los dos años recién se creó el departamento de investigación. Un departamento que también empezó de esa manera, pero claro, con una fuerza y la energía de Enrique, bueno, fue una contribución fundamental, ¿no?, para que todo esto creciera, y todo lo que le transmitió a ese primer grupo de estudiantes, primero estudiantes y después profesores, que ante su fallecimiento supieron agarrar la aposta y seguir un camino en ascenso permanentemente, ¿no? ¿Quién era Enrique Lorenzo para vos? Yo recuerdo sus primeros días acá, en la sala de profesores, yo en ese momento era profesora, y una persona seria que se destacaba por su vestimenta, siempre con traje y corbata, frente a la informalidad que teníamos todos, ¿no?, a veces hasta estar de equipo deportivo y demás, pero dentro de esa formalidad y esa seriedad que tenía, poco a poco fue integrándose muy bien, mantuvimos charlas como compañeros, profesores, muy interesantes, con una visión de instituto de alguien que no era del instituto, que no era profesor, porque él venía del mundo de las letras, y yo una vez le pregunté, me acuerdo, si se estaba adaptando bien o cómo se sentía en un mundo que tenía una cultura muy diferente, ¿no? Y en ese momento él me contó una anécdota, él estaba dando clase, bueno, supongo que ahora también los muchachos entran a clase teórica de equipo deportivo, en verano, con short, con camiseta, con hojotas, y él con su traje dando la clase y en un determinado momento empieza a desabrecharse los zapatos, a sacarse un zapato, a sacarse la media, y después agarrarse los dedos de los pies y rascarse, hay que imaginarse el asombro de esos estudiantes, ¿no? De ver, quebrar esa imagen que tenían, ¿no? Y bueno, y él después de hacer eso, que fue un choque bastante abrupto, quiso ir a la reflexión de cómo la convivencia social también tiene sus límites, porque a él lo que le chocaba mucho era que estuvieran descalzos, que se estuvieran rascando los pies, que pusieran los pies arriba de las sillas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces quiso presentar algo que los moviera un poco y los hiciera reflexionar. Gracias. Gracias. Gracias.